Yo no les puedo hablar mucho sobre eso, yo escapé de ahí a tiempo, pero lo que les puedo decir es que me parece una broma de mal gusto, que ese idiota realmente ha sido el responsable de todo esto. Muy bien, cuéntanos qué pasó. Todo pasó tan rápido, me resultó impensable que haya sido capaz de algo así. Esas son estúpidas.